y se es rico y ahora mismo voy para el químico y lo compro y de acuerdo tiene dos carnes, queso, tocineta, oye esa mierda si ganamos te va como quiera si es verdad cabrón muéate eh puñeto yo cae aquí hay quien cayó aquí conmigo, me cago en la madre con la escopeta tienen que por ahí, oh, tengo la escopeta nueva para hacer jodido, donde está vente, vente, sube, cabrón, sube hay alguien subiendo como una normal que mierda pues no cabrón, no, 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 no pero me cago wey, me quiero coger las balas y no me dejan estaban los tres me asustaron eso, no, no sample vamos a ser uy,้amb microphone le voy a publicar la transmisión que ya el personaje se lifió ah sure Gracias.